En cuanto al dinero, lo más recomendable para Japón es llevar dinero en efectivo. Podéis cambiarlo directamente allí, en el aeropuerto o en cualquiera de las casas de cambio que encontréis por la ciudad, porque la mayoría van a ofrecer una tasa de cambio mucho mejor que en España. O bien, podéis sacar dinero directamente en yenes desde vuestra tarjeta en los supermercados tipo 7-Eleven, Lauso o no este tipo de cadenas. Muchas abren además 24 horas y aceptan cualquier tipo de tarjeta de débito y crédito. La tarjeta como tal allí no resulta demasiado útil. Yo esperaba poder pagar con ella en prácticamente cualquier establecimiento y me llevó una sorpresa no muy agradable al principio, al ver que en muchas tiendas, restaurantes o incluso en los McDonald's no me la aceptaban. Nosotros lo que hicimos al final fue cambiar gran parte del dinero al llegar al aeropuerto, al menos para ir tirando hasta que encontráramos otro sitio para cambiar. Y más adelante fuimos sacando dinero más o menos como de 10.000 yenes en 10.000 yenes en los 7-Eleven. En estos sitios sí que te cobran una pequeña tasa por sacar dinero desde tu tarjeta, que son como unos 3€, pero luego el cambio es bastante justo, así que merece la pena. Respecto al alojamiento, nuestra idea era hacer sobre todo couchsurfing por allí, pero como fracasamos estrepitosamente encontrando un host, no sé si por el idioma o por qué, acabamos pasando casi todas las noches en hostales. Y la verdad es que yo me vine con muy buenas experiencias y me pareció que encontramos muy buena relación calidad-precio. Lo bueno de Japón es que en cuanto al alojamiento ofrece posibilidades para todos los bolsillos. Tenemos desde los típicos hostales de 10€ la noche, en los que tienes tu habitación, con tu cama y poco más, normalmente una tele, y el baño compartido. Me gustaron mucho estos hostales de Japón porque por el precio en el que en muchos sitios de Europa duermes en un cochitril con otras 10 personas, sin aire acondicionado y prácticamente nada. En Japón muchas veces tuvimos una habitación para Omar y para mí, aunque a veces simplemente estaban separadas de las demás por una cortina, o a lo mejor la habitación era muy pequeña, tenías la cama con una tele, una estantería y un pasillito así para pasar, pero en general estaban muy muy limpios, el servicio era muy bueno, la ubicación tampoco estaba mal, así que creo que por 10€ merecían mucho, mucho la pena. De ahí pasaríamos ya a los hoteles como tal, que se diferencian sobre todo en la privacidad, el aislamiento de la habitación, el baño privado y quizá algunos suplementos como algo de picoteo, las toallas, unos kimonos y cosas de este estilo. En los hoteles te darán también normalmente tu kit con tu gorro de baño, tu esponja, cuchilla para depilar, zapatillas, bastoncillos... Bueno, esto de las zapatillas la verdad es que os las darán en casi todos los sitios, también en los hostales, porque los japoneses no entran a casa ni a ningún sitio con zapatos de la calle, ni a sus casas, ni a hoteles, ni por supuesto a templos que son lugares sagrados, a ningún sitio. Cuando hagáis reserva en hoteles de allí, muchas veces os darán a elegir entre la típica habitación occidental que nosotros conocemos y la que ellos llaman la habitación de estilo japonés. Esta habitación está equipada con sus futones, tatami, puertas correderas, todo lo típico de las películas japonesas. Son habitaciones muy monas, muy cucas, muy bonitas, pero a mi parecer ni la mitad de cómodas que una cama normal como la que conocemos aquí. Luego, si tenéis la oportunidad, os recomiendo muy mucho que intentéis probar un hotel o un lugar en el que haya un onsen. Los onsen son los típicos baños termales tradicionales de Japón. Estos baños termales suelen tener como mínimo dos o tres piscinas con diferentes temperaturas y es muy tradicional en Japón. De hecho, cuando vayáis a alguno de ellos, os explicarán muy bien los pasos a seguir, cómo usar el onsen, porque ellos primero se lavan con unos cubos, se echan agua por encima, después se meten en la que esté más fría, después en la que esté más caliente, después se vuelven a duchar allí... Entonces tiene todo como un proceso muy específico, muy típico de allí, es como parte de su costumbre y merece mucho la pena disfrutar de esta experiencia. En la mayoría de estos onsen la gente entra desnuda, por ello normalmente tienen uno para mujeres y otro para hombres. Sé que hay algunos que son mixtos, en la mayoría allí utilizan bañador, pero bueno, sea el nudista o sea mixto o no, yo sin duda os recomiendo que vayáis al que sea. Normalmente son caros, pero a veces los tenéis incluidos en el hotel o tenéis alguna opción más barata en alguna ciudad a la que vayáis, así que de verdad mirad por qué es... En cuanto a los famosos hoteles cápsula, yo los veo casi más para vivir la experiencia que para alojarse allí como tal, porque en general a mí me parecieron bastante caros para lo que ofrecían. De hecho muchas veces por dormir en esa pequeña capsulita pagabas prácticamente lo mismo que en un hotel normal. Es cierto que los hay incluso con piscinas, sauna común o cosas muy guays, pero en general a mí me pareció que el precio no compensaba. Yo preferí pagar ese dinero por una habitación normal en un hotel con un poco más de espacio. De todos modos, elijad lo que elijáis, contad con que casi siempre va a ser todo muy pequeño, al estilo japonés. Como decía, una habitación con tu cama, un armario si tal, la tele y poco más. En función del precio, pues variará quizás la comodidad o la anchura de la cama, la ubicación, la privacidad u otros servicios adicionales, pero lo que es el espacio va a ser casi siempre muy muy pequeño. De todos modos, os dejaré en la descripción un par de webs tipo Booking, Hostelworld o Last Minute para que le echéis un vistazo a todas estas opciones, comparéis y elijáis la que más os guste. Pasando a un tema muy importante que es la comida, os diré que a mi parecer encontramos unos precios bastante estándar. Eso sí, para lo que nosotros comimos. Digamos que allí en Japón tienen como dos tipos de maneras de comer, ¿vale? Puedes tirar por la comida rápida, con comida rápida no simplemente me refiero a McDonald's y estas cosas que tenemos aquí en Europa, sino también sitios de comida rápida asiática, que están bastante ricos. Esos sitios, así como sitios de ramen, de arroz y cosas así más sencillas, son muy baratos. Y cuestan casi todos lo mismo. Después, si buscamos ya sitios con platos más elaborados o quizá carne, sobre todo la carne es un poco más cara, al menos en cantidad, eso sí que es más caro. Además, algo que me decepcionó mucho fue que muchas veces pagas bastante por un plato, bueno, bastante allí, porque luego al cambio realmente ya digo que es casi todo bastante barato. Pero muchas veces pagas bien por un plato y la cantidad es minúscula. Entonces, lo bueno, por ejemplo, de estos sitios que digo de comida rápida japonesa, es que por lo menos te llenan. A lo mejor es verdad que a veces casi todo el bol es como de arroz y de carne, tienes solamente esta capa de arriba, pero sí que tienen platos bastante curiosos y es lo que digo, pagas bien y la cantidad pues es curiosa, no te ponen una cosita así en medio del plato y ya está. Entre estos sitios de comida rápida japonesa, a nosotros nos salvó la vida uno que se llama Yoshinoya. Siempre lo digo mal, pero creo que es Yoshinoya y así nos lo corregiré. En este sitio teníamos platos desde 400 yenes, o sea, son como unos 3 euros, muy ricos. Que es verdad que a veces tenían más arroz que carne, pero sí que tenían platos bastante curiosos, bastante variados y te llenaban. Además, este tipo de sitios de comida rápida asiática puede tener otro punto a favor para aquellos que no hablan japonés. Y es que en muchos de ellos pedís en una máquina, metéis el dinero, pagáis, coméis y os marcháis. Que bueno, yo prefiero tener un poco de interacción con la gente, no me gusta mucho lo de utilizar tantas máquinas, pero es verdad que a veces es bastante útil, sobre todo si no va a ser posible esa comunicación. Otras opciones para comer ya en los últimos días, quizá cuando estás un poco más desesperado, no te queda casi dinero, o simplemente no quieres cambiar el mínimo de dinero a yenes porque solo te queda un día, o cosas así que prefieres tirar por lo barato, podrían ser cadenas de supermercados como Lawson, 7-Eleven y los que menciono siempre. En estos supermercados, no vas a recibir un plato elaborado, preparado por un chef allí, pero sí que puedes comprar comida precocinada tipo fideos instantáneos, algo de pasta, o algunos pinchos que sí que preparan ellos personalmente. Entonces, bueno, lo que tienen estos sitios es que son muy baratos. La comida es sin más, pero para una emergencia pues pueden valer. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Espero de verdad que estas claves básicas que he dado sobre cómo planear un viaje a Japón os sirvan simplemente un poquito a la hora de planear vuestro propio y que disfrutéis muchísimo de ese viaje y de esa experiencia.